Bueno, conforme con la organización de la decimosegunda Feria del Libro y asombrado por el mantenimiento de la convocatoria que va teniendo año a año y creo que es un ámbito propicio como para promocionar la idea o la actividad que tienen los autores del libro en este sector del país que muchas veces no está tan promocionado. Bueno, cuéntenos también un poco respecto al libro que usted en esta oportunidad estuvo presentando en esta feria. Bueno, el libro, más que nada es una exposición del libro que ha sido presentado el año pasado y que más que nada es un comentario de la Ley de Procedimiento Laboral del Chaco 2383 comentada, anotada y concordada especialmente con jurisprudencia local y también en algunos aspectos nacionales. Ideal este tipo de lectura para quienes? Y para quienes principian el estudio del derecho laboral en sus aspectos adjetivos también para los recién recibidos y también para los estudiantes de la carrera de abogacía y relaciones laborales.